Música ¡Viva! ¡Una ciudad de chamano! ¡Viva! Conectate al universo y siente esta vibración Agradece cada día poder ver la luz del sol No hagas caso a las noticias, solo escuche el corazón Porque solo es una vida aquí en esta dimensión Música Porque tu vida se alegrará 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 Música Música Porque tu vida se alegrará 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 Música 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 Música